Acabamos hasta el minuto 46, casi estamos en el cierre de este primer tiempo que ha pasado muy rápido, ha pasado realmente muy rápido, 0 a 0, va a sacar Sergio Rochete, ya mira el reloj el argentino Néstor Pitana, el envío que viene sobre la mitad del campo, no puede Vergesio, revienta, 30 de por los aires, va a ir la borda, viene Álvarez Martínez, queda la pelota sobre Pires, va hacia atrás sobre Marichal, otro pelotazo sobre Vergesio, que mal juega Nacional, que mal juega Nacional, saca Formeliano, lateral de la borda, se va a terminar este primer tiempo, saca la borda, mira el reloj el árbitro del partido, 0 a 0, Copa Sudamericana, viene con el lateral el freventino, Neves que se acerca, lo mismo por parte de Mariano Campo, viene sobre Vergesio, queda la pelota sobre Neves, cambian sobre Cándido, la baja dentro del área, aparece Cándido, va a recuperar Gio González, va a quedarle la pelota para Gio, y deja seguir ahora el árbitro del partido, tocan sobre Chepellini, Chepellini con Canovio, gran pase, viene Canovio, sigue de largo, sigue Canovio, se mete sobre el mansion, viene Canovio, Canovio, ganó, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Depediarol, Canovia! ¡En una gran jugada! ¡En una gran jugada! ¡Depediarol de contra! ¡Salió desde el lateral derecho! ¡Todo en velocidad! ¡Y termina definiendo Canovia! ¡Ante la salida de Rochette! ¡Den el minuto 46! ¡Y es justo con el primer tiempo! ¡Gol! 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 ¡Lo festeja la Riera! ¡Lo festeja Canovio! ¡Lo festeja! ¡Todo Peñarol! ¡Que va a terminar ganando este primer tiempo un gol contra cero! ¡El que quería más! ¡Tiene más! ¡Y apareció Canovio con su velocidad! ¡Con su diagonal contra tres jugadores nacional! ¡No lo podían frenar! ¡Excelente la devolución! ¡Excelente el pase de Agustín Álvarez Martínez! ¡Para la penetración de Canovio! ¡No llega Facundo Piri! ¡Sale Roget! ¡Pero Canovio define muy bien! ¡Se moría! ¡Se moría la primera mitad! ¡Y Peñarol que siempre fue en busca del partido! ¡Termina consiguiendo el premio que quería! ¡Canovio! ¡Canovio! ¡Justo ese jugador que en el análisis previo decíamos que podía ser muy importante para Lauri Negro! ¡Le pegue! ¡Gala Peñarol! ¡Gol de Canovio! ¡Es justo con el trámite! ¡Es el tercero de Canovio en la Copa Sudamericana! ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! ¡Viene otra vez a Bocan en la mitad del campo! ¡Arenla o el pan! ¡Se la baja para Chepelini! ¡Queda sobre Jesús Trindade! ¡Lo corre desde atrás! ¡Cantera la tiene Trindade! ¡Trindade sobre Valentín Rodríguez! ¡Marca remando con tarjeta amarilla! ¡La tira Valentín Rodríguez de la punta! ¡Izquierda es el medio! ¡Gran jugada! ¡Se mete dentro de él! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol Valentín Rodríguez que abre los ojitos! ¡Rodríguez en una jugada extraordinaria! ¡Maravillosa! ¡La jugada del juvenil de Peñarol! ¡Cómo explicar que Peñarol consigue otra vez el gol en la hora cuando se cierra el partido! ¡Peñarol consigue el segundo! ¡Valentín Rodríguez! ¡Si se me permite el gol! ¡Si se me permite el gol a lo Messi! ¡Eludiendo y metiéndose ante la salida de los agueros y del arquero Rocheres! ¡Peñarol consigue mucho más que un segundo gol! ¡Puede conseguir la clasificación Peñarol 2-Nacional 0! ¡Maravilloso! ¡Lo que hizo Valentín Rodríguez! ¡Primero se le fue a Armando Méndez! ¡Después se le fue a Guzmán Corujo! ¡Por último a Facundo Píriz! ¡Y después le mete la pelota entre los caños de Sergio Rocher! ¡Golazo! ¡Golazo de Valentín Rodríguez! ¡Para ponerle a esta noche en el parque central la camiseta aurinegra brillando bien fuerte! ¡Y para marcar muchísimo terreno en esta disputa por meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana! ¡Si Fabián! ¡Si! ¡Es más que un 2-0! ¡Un Peñarol que fue netamente superior sobre Nacional! ¡Consigue el resultado que merecía por el fútbol que expuso frente a un Nacional que se cayó a pedazos! ¡Es el primero de Valentín Rodríguez en la Copa Sudamericana! ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo de Peñarol los dos de Canovio! ¡El primero y el de Valentín Rodríguez, eh! ¡Se va a terminar el partido! ¡Va a ganar Peñarol los goles contra cero! ¡Ojo, eh! ¡Que este partido marca mucho! ¡Marcan mucho en la Sudamericana y marca mucho! ¡Ojo! ¡En Nacional! ¡Siempre! ¡Este tipo de partidos marca! ¡Este tipo de circunstancias, de encuentros marcan el futuro! ¡De un lado y de otro! ¡Puede darse esta noche ya la clasificación de Peñarol! ¡Tiene que hacer tres goles nacionales la semana que viene! ¡Va teniendo ahora, D'Alessandro se mete dentro del área! ¡Va a recuperar Peñarol! ¡Saca en el fondo! ¡La tiene el conjunto de Peñarol! ¡Y va a salir otra vez Almeida! ¡Almeida que se la deja para el jugador Carballo! ¡Va al centro! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vargesio! ¡Vargesio! ¡El gol de la ilusión! ¡El gol de la esperanza! ¡El gol de la segunda vida en la hora! ¡Vargesio! ¡Vargesio! ¡El cordobés le da el último suspiro a Nacional al partido! ¡Ahora Peñarol gana, Pedro 2 a 1! ¡Si decíamos que el de Valentín podía marcar este gol de Vergesio! ¡También da esperanza! ¡Ahora gana Peñarol dos goles contra uno! ¡Gonzalo Rubén Vergesio! ¡Sólo él, eh! ¡Absolutamente sólo él! ¡Con un centro! ¡Se la ingenió para cabecear y para meter la pelota lejos de Dawson en el ángulo! ¡Vargesio! ¡Sólo Vergesio contra el mundo! ¡Sólo Vergesio! Y le da, sí, ilusión a Nacional Nacional ahora, por lo menos, no se ve obligado a meter tres goles para eliminar a Peñarol aunque podía ser dos e ir a la estanda de penales, a la instancia de los penales ¡Vargesio! En un Nacional que no ha hecho nada, que no ha jugado bien, que no ha marcado bien que ha perdido frente a Peñarol en todos los rubros y bueno, le pone un poquito, un poquito de emoción, un poquito de ilusión al equipo tricolor Es el número de Vergesio en la Copa Sudamericana ¡Fácil, que no ha mis el pago! ¡Fácil, que no ha라도 o para leídos de la Feñ